Música Son personas muy humildes, sinceramente son personas muy humildes, pero muy unidas, trabajadoras y bueno, siempre que se necesita ayuda se puede contar con ellos, son personas, la comunidad es una comunidad con pocos habitantes, pero sin embargo eso no limita que sean trabajadores y podemos ver cómo se mantiene la comunidad, de verdad. Son casi 300 habitantes, ellos trabajan la tierra, estos agricultores aseguran que son tierras fértiles, donde logran sembrar de todo y cuidar alguna vaquilla para la leche y el queso. El origen de su nombre tiene gracia, al parecer es italiano y significa castillo del mar, según los libros de la historia de la comunidad. En aquellos años de 1970, doña Alicia Hidalgo y don Antonio Serrano eran vecinos comerciantes de Pital y venían mucho acá a pasear y a pescar en el río Tres Amigos, doña Alicia había visto una película italiana donde salía el nombre de Castelmare o Castelanmare, ella le hizo un arreglo y le puso Castelmare, cuando se inventó el pueblo ella fue la idea de ponerle el nombre Castelmare. Las aguas del río Tres Amigos, aquí en el sector de Castelmare, en Pital de San Carlos, se ha convertido en el principal ícono de desarrollo de esta linda comunidad. Por sus aguas llegaron sus primeros habitantes y por esas mismas aguas podrían desarrollarse en otro campo, como es el turismo. Vamos a conocer la comunidad de Castelmare en la sección Rincones de mi tierra. El río Tres Amigos es un atractivo principal que tiene la comunidad y también fue la principal vía de acceso a los primeros pobladores en 1949 cuando llegaron a esta zona que era montaña por el río Tres Amigos se daba todo lo que era el comercio en ese entonces, el transporte de banano a las lanchas nicaragüenses y después con el tiempo el río Tres Amigos sigue siendo importante por todo el atractivo turístico y el puente que se construyó en 1983, que fue un puente de hamaca, le dio un principal desarrollo al sector, unió a Castelmare con el sector de Cutris, porque el río Tres Amigos divide a Pital con Cutris y el puente fue esa comunicación y posteriormente ya hace algunos años se construyó el puente Baile, que ya fue un puente más amplio para el transporte de camiones pesados y eso ha dado un desarrollo increíble a la zona. Castelmare es una comunidad de habitantes solidarios, conservadores, pero valientes. En su momento, estas tierras fueron refugio de familias nicaragüenses quienes buscaban un mejor porvenir debido a la situación militar que vivían en su país en la década de los 80 y 90. De ahí ya siembrillos que uno tiene y ahí yo le decía a Evaristo, si hay que cooperar en algo, algún bananito, si hay que darlo, nosotros sembramos ahí, yo siembro matillas así, entonces cositas y yo le llevaba, yo le ayudo, le digo a hacer algo y así fuimos y ya fuimos levantando ahí y enseguida a trabajar en el puente y todo eso. Sus habitantes aseguran que no tienen miedo al cambio, por lo contrario afirman que están esperando la fibra óptica de Copelesca para tener internet, como también el asfaltado, que le va a permitir desarrollarse aún más en beneficio de todos sus pobladores. ¡Gracias!